¿Qué pasa con la inseguridad? Nosotros como adultos hemos perdido la capacidad de dar soluciones, nos hemos puesto como adultos solamente en criticar y condenar a estos pibes, así que yo desde acá junto a mis vecinos que están presentes, muchos chicos también, se vinieron acá al centro y a decir presente a este proyecto, a pedir que alguien les dé la oportunidad, porque claro, ¿a quién les gusta trabajar gratis? Sin embargo ellos lo están haciendo para que se les dé una oportunidad y para mostrar que son confiables y que buscan esta oportunidad.